los tres errores más comunes al momento de derretir a baño maría el primero y más importante es la temperatura del agua nunca tiene que estar a punto de ebullición siempre tiene que estar a 60 grados segundo error que el agua no toque el bowl que contiene el chocolate el agua siempre tiene que tocar el bowl para que para que la temperatura se transfiera perfectamente a nuestro chocolate el tercer error es dejarlo que se derrita solo nunca y dejarlo que se derrita solo siempre hay que revolver constantemente para que para que el chocolate se derrita de manera uniforme pareja y hasta el último botón una vez que el último botón está derretido tenemos nuestro chocolate a 45 grados y listo para usar